Así que finalmente me escuchaste, incrementaste el peso de tus huevos y tuviste que caminar hasta allá y le dijiste hola a tu enamoramiento ¿Ahora qué? Lo entiendo, ves que probablemente no tenías un plan de juego y como se me olvidó decirte que hacer cuando llegaras a ese punto Ahora no tienes nada que decir, entonces hoy muchachos te voy a dar 5 trucos mentales que puedes hacer para nunca quedarte sin cosas que decir con esa mujer Si esto les interesa Número 1, ahora estos trucos los voy a traducir en inglés, entonces hay traducciones que no van a traducir exactamente pero déjenme explicar Enséñales la punta Y no es la punta, no seas cochino, no seas cerdo Estamos hablando de, ves que hay una cosa que le llaman iceberg, los icebergs son unas cosas de hielo que están en el océano Y la punta del iceberg usualmente es bien coquita y es abajo del océano donde tiene toda la masa, todo el peso, todo el volumen Bueno, este es un truco que usted puede hacer también a donde cuando vas a conocer una mujer, solo inserte la punta, dele un poquito Y después cuando empiecen a hacer la conexión, enséñale el volumen de todo lo que usted eres ¿Y cómo haces eso? Aprendiendo más, tienes que oír más podcast, tienes que oír más audio books, leer más libros, leer más artículos, tienes que ver más videos, tienes que hacer más actividades y más hobbies Entre más cosas hagas, más diversos seas, más volumen va a tener tu iceberg, tu pieza de hielo Entonces cualquier mujer que vayas a conocer por primero, le dejas caer una punta, solo le enseñas la punta Y después cuando empiezas a tener esa conexión y le empiezas a enseñar el volumen de todo tu conocimiento Muchacho, esta mujer va a estar impresionada y usted nunca se va a terminar de cosas de decir Número de dos, le llamo ir adentro y salir hacia afuera Este truco es bien fácil Ves que la razón por la cual muchos de nosotros quedamos trabados es porque usted tiene una misconcepción Pensando que cuando usted conoce una mujer nueva, tiene que estar con ella 30 minutos o una hora haciéndola reír Esto es incorrecto y por eso es que fracasas Ves que cuando usted conoce una mujer, tienes que ser directo Yo conozco mis debilidades, yo no soy un buen conversionalista Entonces que es lo que hago, yo entraba adentro y salía afuera inmediatamente Queriendo decir que yo entraba, enseñaba mis intenciones Que es lo que pienso, que es lo que quiero Eres bonita, quiero tu número de teléfono y ya estuvo La interacción duraba entre 2 y 5 minutos al máximo Esto hace dos cosas Eliminas teniendo que tratar de mantener una conversación Y dos, respetas el tiempo de ella Ya que probablemente tiene cosas que hacer y lugares a donde tener que estar Número 2, tienes que tener confianza Ves que si te sientes bien, te verás bien y actuarás de maravilla Ves que cuando estás en tu zona, te sientes confortable, te sientes confiado Lo hace fácil no sobrepensar sobre las cosas que vas a decir Porque estás relajado Entonces lo que tienes que hacer es usar cosas exteriores que afecten tus cosas interiores Para sentirte confiado, muchas veces las cosas en tu exterior es lo que te ayudan Queriendo decir, usas la ropa adecuada, un atuendo que te hace sentir bien Te lo pones, automáticamente te sientes mejor, te sientes preparado, te sientes confiable Por ejemplo, usas un ajuste perfecto de Sanchos, poderoso de Sanchos Y se acabó para esta chica No tuvo ningún tipo de chance Porque probablemente te sientes como una bestia sexy Y eso es exactamente lo que yo hago Cada vez que diseño un pedazo, una pieza para Sanchos, para una nueva colección Lo que yo quiero es que mis hermanos se sientan sexy, que se sientan confiados Y eso es lo que esta colección hace Ves que cuando diseñamos esta colección, lo único que estábamos pensando es Quiero que sea confortable Una colección que se mire en tendencia, que sea confortable Y esas dos cosas te darán la confianza Para que puedas hablar con cualquier mujer Y esta nueva colección cae en noviembre 28 muchachos Y les prometo, esto se va a ir rápido Ya que no solo es nuestra colección más grande que hemos hecho No solo eso También es nuestra colección a donde vamos a hacer una venta A donde hicimos una reencompra de nuestros productos mejores vendidos Como nuestras camisetas Bamboo Nuestros chinos Nuestra chaqueta Bombers Nuestras sudaderas con capucha Los productos que más se venden Recompramos todo eso Y lo vamos a poner hasta un 70% ¿Me oyó bien? Hasta un 70% off Queriendo decir que esto va a ser prácticamente regalado Para que usted pueda comprar los mejores esenciales Que no solo le va a dar confianza Pero son de la mejor calidad Que hay allá afuera Para que usted se mire y se siente lo mejor Muchachos Esto se va a ir así de rápido Y no quiero que se lo pierda Yo quiero ahorita que me estás viendo Agarre tu celular Abre tu Reminders Y ponga un recordatorio Noviembre 28 9.50 AM Así usted está Y es tiempo este Así usted va a estar 10 minutos antes en la tienda Esperando Cuando la tienda abra Usted puede ser uno de los primeros adentro Comprar todo lo que quiera Porque esto se va a ir súper rápido Y esto tiene que recordar Que también estamos regalando mascarillas Que estas son cosas que todo el mundo quiere ahorita Y nosotros no las vendemos Se las damos completamente gratis Aunque hay otras tiendas que las venden por 15, 20 o hasta 30 dólares Nosotros se las vamos a dar completamente gratis Yo las voy a pagar completamente Y se las voy a mandar a ustedes gratis Pero es first come first serve Quieren decir que cuando el inventario se vaya ya se fue Y por eso es no quiero que mis hermanos se lo pierdan Pero esta nueva colección No solo va a tener estas camisetas oversized Que se vendieron en 10 minutos Es la última colección Porque se miraban tan fenomenal Y eran tan confortables Pero también tiene nuestro nuevo track suit Que viene en 4 colores Que se mira fenomenal Es ultra versátil Los puedes usar en piezas separadas Muchachos te prometo Esto se va a ir tan rápido Y no quiero que te lo pierdan Número 4 Tienes que practicar ser sin filtro Esta es una mentalidad A donde realmente no te importa nada A donde practicas decir cualquier cosa Que estas pensando Sin ponerle ningún tipo de filtro Ves que cuando hablas así Dices exactamente lo que piensas Hay una mujer guapa Una mujer bonita Te vas hacia ella Le dices que eres bonita Le dices que quieres el número de teléfono Para que puedan hablar después Estas hablando sin filtro Finalmente esta mujer va a ser approached O acercada por un hombre Que dice exactamente lo que piensa Y que no esta haciendo juegos Como un niño de escuela No, 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 no Usted es un hombre lleno de confianza Cuando usted empieza a decir cosas sin filtro Ella se va a dar cuenta de esto De esta autentidad Y eso le aseguro Que no solo le va a interesar Pero nunca te vas a terminar de cosas de decir Y finalmente Número 5 Termina en una nota alta Como le dije al principio Mucha gente piensa Que tienes que tener que hablar 30 minutos o una hora Cuando acabas de conocer a una persona Y no es cierto Tienes que saber cuando la conversación Ya va a terminar naturalmente Porque eso pasa o ocurre naturalmente Entonces Digamos que tienes una conversación perfecta Con una chica Todo está yendo bien Han estado hablando por 10 o 15 minutos Pero ya estás notando Que te estás exhaustando De tópicos de hablar Y ella también Usted puede notar Cuando usted está viendo Que el final ya viene Cuando usted percibe Que el final ya viene Quiero que interrumpas la conversación Y la termines en un punto alto Los dos de ustedes están riendo Y dígale Oh se me olvidó Sabes que Tengo un appointment A donde tengo que estar hoy en día Y completamente se me olvidó Pero sabes que Deme tu número de teléfono Y así podemos hablar después Así de fácil Boom No solo la paraste Al peak de su interés Pero ahora te garantizo Que va a dar tu número de teléfono Y en su mente Terminaste en una nota positiva Y ahí es cuando ganaste Y eso es todo de mi parte De hoy muchachos Esos son 5 trucos mentales Que puedes hacer Para nunca quedar Sin ningún tópico de hablar Con una chica Si a ustedes les gustó Este video No se olviden de dejar Un like allá abajo También muchachos No se olviden Nuestra colección esencial Cae en noviembre 28 Esto no se lo va a querer perder Esto es todo de mi parte Nos miren la siguiente